Mason Greenwood vuelve a acaparar los titulares de los principales medios de comunicación en Inglaterra. En esta ocasión, Fabricio Romano ha traído nueva información sobre el jugador del Manchester United, donde habla de la investigación realizada por el propio club después de que la policía lo descargara de todos los cargos de los cuales se le acusaba. Todo esto surge ante la posibilidad que ha salido en los distintos medios de regreso de Mason Greenwood al primer equipo del Manchester United, luego de que la justicia haya retirado todos los cargos que iban desde agresión hasta maltrato físico, entre otras cosas. En el comunicado emitido a primeras horas de la mañana de hoy, el Manchester United redacta exactamente lo siguiente. Tras la retirada de todos los cargos contra Mason Greenwood en febrero de 2023, el Manchester United ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de las acusaciones en su contra. Esto se ha basado en una amplia evidencia y contexto que no es de dominio público y hemos escuchado de numerosas personas con participación directa o conocimiento del caso. A lo largo de este proceso, el bienestar y la perspectiva de la presunta víctima ha sido central en las investigaciones del club y respetamos su derecho al anonimato de por vida. También tenemos responsabilidades con Mason como empleado, como joven que lleva en el club desde los 7 años y como padre primerizo con una pareja. La fase de determinación de los hechos de nuestra investigación ahora está completa y estamos en las etapas finales para tomar una decisión sobre el futuro de Mason. Contrariamente a la especulación de los medios, esa decisión aún no se ha tomado y actualmente es objeto de una intensa deliberación interna. En última instancia, la responsabilidad recae en el director general. Una vez tomada, la decisión será comunicada y explicada a las partes interesadas internas y externas del club. Este ha sido un caso difícil para todos los asociados con el Manchester United y entendemos las fuertes opiniones que ha provocado en base a la evidencia parcial de dominio público. Pedimos paciencia mientras trabajamos en las etapas finales de este proceso cuidadosamente considerado.